y la unidad 4 es valor actual ya o sea que no es difícil pero sabiendo todo lo que uno no sabe es difícil o no quiere aprender porque hay compañeros que ni prenden su cámara siquiera vienen agarran el link se van a tomar café están whatsappiando no me atienden este numerito el que no el que algo no lo entienda tiene que preguntar ese momento anoche estaba con el otro grupo y le preguntaba por decir es que no lo entendí no puedo preguntarle uno por uno supongo que ahorita son 35 y voy a tener que preguntarle uno por uno entendido si está entendido uno punto por punto pero el que no y ya pues el que no quiere preguntar yo no me puedo hacer problema si nos dedicamos son cinco números los que nos faltan cinco temas de aquí así que uno tres cuatro el otro lunes estaríamos terminando y vamos a tener casi todas las semanas para 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 estudiar prepararnos para el examen yo creo que vamos a terminar ante navidad ante navidad ¿les parece? listo entonces unidad cuatro amortización la amortización la amortización es el proceso de pago de una deuda es el proceso de pago de una deuda más sus respectivos intereses punto seguido para aplicación para la aplicación de amortización amortizaciones se aplican diversos sistemas se aplican diversos sistemas coma lo que hace que este tema lo que hace que este tema sea muy amplio coma sin embargo en esta unidad sin embargo en esta unidad se verán los siguientes sistemas ah ya pero que derecho laboral es facilín lo siguiente A inciso A sistema de amortización constante inciso A sistema de amortización constante inciso B sistema de amortización gradual gradual inciso B sistema de amortización gradual degrada gradual inciso C sistema de amortización constante con periodo de gracia de capital sistema de amortización de amortización constante con periodo de gracia de capital inciso C sistema de amortización gradual con periodo de gracia de capital sistema de amortización gradual con periodo de gracia de capital entonces entonces ya vamos a ver esos cuatro sistemas uno en cada uno y el que tenga alguna duda tiene la obligación de ¿cuál es la obligación? José Alonso ya se fue lo llamaron Daniela ¿cuál es la obligación que tienen? preguntar preguntar ¿listo? si ustedes no preguntan yo no puedo saber y de repente tal vez la la preocupación en la incógnita que ustedes tengan es que va les va a colaborar a todos ¿listo? entonces nadie le va a hacer nada además estamos lejos ni nos vemos no los puedo ni agarrar ni tocar ya sistema de amortización constante sistema de amortización constante en este sistema la cuota de amortización en todos los periodos es fija lo que significa que mantiene un importe que mantiene una cantidad igual que mantiene una cantidad igual para las cuotas de amortización para las cuotas de amortización en todos los periodos cuotas de amortización en todos los periodos punto seguido al ser la cuota de amortización fija al ser la cuota de amortización fija coma a la cual debe aumentarse a la cual debe aumentarse los intereses del periodo a la cual debe aumentarse los intereses del periodo coma la cuota de pago va a resultar variable y decreciente debido a que los intereses debido a que los intereses van disminuyendo punto seguido este sistema también se denomina sistema alemán y se lo utiliza para créditos particulares coma comerciales coma particulares comerciales industriales hipotecarios y otros según acuerdos hipotecarios y otros según acuerdo entre la financiera y el prestatario la fórmula punto aparte la fórmula para determinar la cuota de amortización es la siguiente o común Gracias. Esperen un momentito. Esperen un momentito. C igual K sobre N por M. Se ve, ¿no? Donde C es igual a, vamos a describir cada uno, C es igual a. La cuota de amortización determinada, la cuota de amortización determinada para cada periodo. K igual al capital prestado. Capital prestado o deuda original, deuda original. N igual al tiempo expresado en años. Igual al tiempo expresado en años. Y M. Al servicio de amortización. Servicio de amortización de la deuda. M, servicio de amortización de la deuda. Entre paréntesis, pongámosle anual, semestral, trimestral, mensual. El servicio significa la forma en como yo voy a devolver la deuda. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elaborar un plan de pagos. Vamos, o sea que esto, cuando ustedes ven y toman un crédito, el banco le dice, este es su plan de pagos. Cuando ustedes, si están en el banco, tienen que elaborar los planes de pagos. Si son clientes, tienen que revisar su plan de pagos. Si van a hacer auditoría, tienen que pedir el plan de pagos para ver cómo se ha comportado el pago del crédito y cómo lo han contabilizado. ¿Para qué nos sirve? Para controlar los pagos de la deuda y para la adecuada contabilización. Entonces, yo les voy a indicar, enseñar cómo se hace un plan de pagos de una deuda. Entonces, hacemos el ejercicio número uno. Determine. O mejor, elabore, elabore un plan de pagos, elabore un plan de pagos. Para un crédito de seis mil dólares. Tomados a seis años de plazo. Coma, a una tasa de interés anual del doce por ciento. A una tasa de interés anual del doce por ciento. Coma, con servicio de amortización anual. A ver, en otros casos, cuando estábamos en la anterior unidad, yo les decía, determine, determine el la cuota de pagos. O sea, recuerda, yo solamente ustedes me decían, eh, mil doscientos veintitrés. Nada más. Ahora, cuando van a hacer un plan de pagos, ¿qué es lo que van a hacer? Tienen que determinar la cuota y tienen que determinar todos los pagos para todos los periodos. Supongan, si hay veinte años. De forma mensual, son doscientas cuarenta casillas que van a tener. ¿Quiénes manejan aquí Excel? ¿Quiénes manejan Excel? Por favor, pónganme con el... Reacciones. Nadie. Serio solamente. Ya, y Elvis. Y José Adolfo. Damaris. Está grave. Tienen que aprender Excel. Vamos a ver si con los cuatro de esos, solamente para los cuatro y cinco, María Luisa. Vamos a intentar hacer una clase. Los otros no son, no tienen por qué ir. Si no saben, ¿cómo van a ir? Les recomiendo que cuando terminemos la clase, éntrense uno o dos semanas en el cursito de Excel. En Financiera 2, perfecto le va a ir. ¿Ya? Mayerly, que le digo que marquen, pero si ustedes no saben Excel, cuando sean profesionales, le va a costar. Yo le digo, por experiencia, antes no nos exigían, no aprendan, que era QPROGELA. El que quiera, aprende, puse un caso, aprende. Pero después nos dimos cuenta que es necesario que sepamos Excel, nos ayuda para hacer nuestras tablas, todo. Además, en las unidades de Financiera 2, le va a ser mucho, muy útil. A ver, entonces, haciendo, de a poquito, haciendo, no copiar. ¿Listo? A ver, ¿qué dijimos que es la cuota esta? Vamos a determinar la cuota amortización. Igual. ¿Qué es la K en el ejercicio que le pasé? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 6.000 dólares. 6.000 dólares. ¿Cierto? ¿La N? 6.000. ¿Y cómo es anual? 6 por 1 es 6 nomás. ¿No es cierto? Sí. Entonces igual, 6.000, como la tasa es anual, la tasa de interés es anual y el servicio es anual, entonces 6 por 1 es 6.000. Entonces lo cual determina que 6.000 dividido entre 6, ¿cuánto es la cuota de amortización? 1.000. 1.000. Está facilito, ¿no? Esta es la cuota de amortización. Entonces, hagan su plan de pagos y aquí, este 6 significa los 6 periodos en los cuales yo voy a amortizar el crédito. Entonces, si aquí me dice 6, yo tengo que tener 6 casillas. Si me dice 33, yo tengo que tener 33 casillas. Si me dice 120, yo tengo que tener 120 casillas. ¿Ya? Pero aquí voy a tener primero una casilla con el número 0. Casilla 0. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Porque aquí me dice que es 6. Plan de pagos, fecha, cuota de amortización, interés del periodo, total cuota de pago o cuota de pago, no más. No hace falta el total. 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 Se van a elaborar varios de estos porque en todos, en todos los casos, todo es con este cuadrito. La última unidad también es con este cuadro, pero tienen otros nombres, las casillas. Aquí nos echa, aquí nos echa periodos. 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 Gracias. Gracias. ¿Ya está? ¿Lito? ¿Está silenciado ese micrófono, Lisen? ¿Cómo se escucha, Lisen? Se movió el mouse. ¿Listo? Todos tenemos el cuadrito, ¿no? Entonces, con ustedes vamos a hacer, vamos a hacer. No lo voy a hacer. ¿Ya? Listo. Este es el préstamo, 100-422. El préstamo original, 6.000 fechas en bolso. En el 2013, este le vamos a cambiar, güey. Vamos a cambiar a 2.021. 12% 6 años anual, complemento, era para compra de un auto. Que la pide esta persona, ¿ya? 1.000 dólares, dice aquí. 1.000 dólares. Dice la cuota de amortización. ¿Dónde lo voy a poner aquí, Nicole? ¿Dónde sugiere? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde? Cuota de amortización. ¿Aquí? No. Ahí no. Aquí vamos a poner cuánto. Aquí en el mes cero, en saldo voy a poner 6.000. Mi saldo original de la deuda. Ya el monto de la deuda. Pongámoslo todo dentro de 6.000 ahí. En el periodo cero. Si no lo pongo en el periodo cero, entonces no me hagan. Aquí me tiene que quedar cero. Tengo que pagar completamente la deuda. Entonces, Nicole dice que aquí lo pongamos los mil. ¿Por qué? Porque aquí dice que es la cuota de amortización. Y es lo que hemos determinado, ¿cierto? Ya. Interés del periodo. Dice que es el 12%. ¿Cuánto será el interés? Ya llevamos en la unidad 1. ¿Cómo sacamos el interés? Interés simple. Si es el 12%. ¿Cuánto debemos? Miguel Ángel, Luis Miguel. ¿Cuánto debemos? ¿Cuánto es la deuda? ¿De los mil? No. ¿Cuánto debemos? 6.000. 6.000 nos hemos prestado. ¿Sí o no? A ver, no es por lo que yo se lo diga. ¿Cuánto me he prestado? Ya. ¿Pero cuánto me he prestado del banco? 6.000. 6.000. 6.000 es lo que yo debo. Entonces, sobre esa cantidad que debo ahora, yo tengo que calcular ¿qué tasa de interés? ¿Qué tasa de interés? ¿Qué tasa de interés? ¿A cuánto me lo prestó el banco? 12%. 12%. ¿Al 12%? Entonces, calculemos sobre 6.000 el 12% en un año. Dice que nosotros es anual. ¿Cuánto sería? 720. 720. La cuota de pago la cuota de pago es la cantidad que yo voy a devolver más los intereses que me cobre el banco. Así es, ¿no? Entonces, ¿cuánto será la cuota de pago? Usted va y se dice señorita de la cajera vengo a pagar mi préstamo. Ya. 1.000 le va a decir 1.720. 1.720. 1.720. 1.720. Ya fui pagué 1.720. Como ya fui a pagar mi primer cuota, tiene que disminuir mi crédito, ¿no es cierto? ¿Cuánto será mi saldo? 5.000. 5.000, dice, ¿quién dice 5.000? 4.200. 4.280. A ver. 5.000. 4.280. Luis Miguel dice 4.280. 4.280. A ver, vamos a votar como en el parlamento ya. Vamos a votar como en el parlamento. 4.280 y otro dice 5.000. A ver, ¿quiénes dicen que es 4.280? ¿Quién está? ¿Nadie? 5.000. Yo dice. 5.000. 5.000. ¿Quién está la cuota de amortización? Los mil. 5.000. Porque no tiene que ver nada con los intereses. Los intereses, el costo financiero. No vamos a disminuir pues la deuda, los gastos. ¿No es cierto? Es 5.000. 5.000. La cuota de amortización, lo que yo le estoy devolviendo al banco, ¿cuánto es? 1.000. Lo otro es los intereses, el costo de la platita. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta, siempre menos esta. Esto, siempre menos la cuota de amortización. En cualquier sistema, en cualquier sistema. Esto es una cuota de pago lo que yo, entonces vamos a hacer. ¿Cuánto sería mi saldo entonces? 5.000. 5.000. 5.000. Vamos al segundo periodo. Sergio, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuánto vamos a devolver? Otra vez la misma cantidad. 1.000. 1.000 otra vez. Ya. ¿Cuántos serán los intereses? ¿Lo mismo o no? 12%. 600. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto en platita? 600. Tenemos que calcular el interés sobre el saldo que debemos. 12% sobre 5.000 sería 600. ¿No es cierto? Sí. Y ya, ¿y mi cuota de pago sería? 1.600. 1.600. ¿Mi saldo sería? 4.000. 4.000. 4.000. Voy al tercer periodo. Luis Miguel, cántemelo toda la fila. Pongo los 1.000. 1.000. Aquí. Y después los 3.000 del saldo. ¿Cuál 3.000? No lo veo. 4.000. Sobre 4.000. Calculen. 4.000. 4.000. 4.000. ¿Y la cuota de pago? 1.480. ¿Saldo? 3.000. Ahora sí. Silvia. ¿El cuarto periodo? 1.000. 1.000. 360. Interés de periodo. 360. 1.360. 1.360. 2.000. 2.000. Adolfo, quinto periodo. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. 1.000. Ah, no, 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 perdón. 2.40. Ya. 1.240. Y ahí 1.000. Ya. Natali. Quinto periodo. Sexto periodo. Los 1.000. En la cuota de amortización. Interés del periodo. 120. 120. La cuota de pago. 1.120. Y el saldo. Cero. Cero. No es cierto. Lo hemos pagado completamente. El crédito. Cero. 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 Está con euros. Ya. Mira que está pagado completamente el crédito. Entonces, aquí estamos aplicando interés simple. ¿No es cierto? No podemos nosotros olvidar un interés simple. Ya. Entonces, terminamos la cuota de amortización. Y la cuota de amortización dice, ¿por qué? Aquí dice, constante. Mire, igual en todas partes. Igualito en todas partes. A lo cual le aumentamos los intereses. Y la cuota de pago dice que es descendente. Porque los intereses van disminuyendo. Entonces, cada vez que yo voy pagando, siempre mi cuota de pago va a ser menos, 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 menos. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Pregunta sobre esto? No, Luis. Ya. Pero, ¿qué sucede? Generalmente, los créditos a amortización a un año son raros, ¿no? Porque el banco no le va a esperar un año. Entonces, se lo da cuando son con créditos productivos, con cuotas semestrales o trimestrales. Pero, generalmente, el banco le pone cuotas mensuales. ¿Ya? Le pone cuotas mensuales. Pero nosotros vamos a hacer ejercicio con semestrales, trimestrales y mensuales. Ejercicio. Pero, generalmente, la cuota es mensual en los créditos comerciales, en los créditos particulares, en todos esos créditos. Ya vamos a ver en los productivos. Entonces, anotemos, 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 anotemos. ¿Ya? Vamos a poner, pueden haber tasas de interés mensuales. ¿No? En el caso, en el caso, que la tasa de interés sea de orden anual, en el caso, que la tasa de interés sea de orden anual. Y el servicio de amortización, y el servicio de amortización, sea semestral, trimestral o mensual. Sea semestral, trimestral o mensual. Coma. Se debe hacer la conversión. De la tasa anual. A una tasa proporcional. A una tasa proporcional. Según el servicio de amortización convenido. O establecido. Establecido. Según el servicio de amortización establecido. Ya que es lo que sucede. Aquí el banco nos va a decir, no podemos convenirlo. Claro que alguna vez sí yo le voy a decir, mire, no puedo mensual, hagámelo trimestral. Pero generalmente los servicios son mensuales. ¿Ya? ¿Quieren hacer una? ¿Quieren hacer otro de, así con servicio anual? Está facilito eso, ¿no? Muy fácil. Ya, está facilito. Ahora vamos a ver cómo se presenta en la vida real. ¿Ya? Elabore un plan de pagos para un crédito de 10 mil dólares. Elabore un plan de pagos para un crédito de 10 mil dólares. Entregado un plazo de cuatro años. Entregado un plazo de cuatro años. Coma. Un plan de pago de, ¿cuánto dijo? Un plan de pago para un crédito de 10 mil dólares. ¿Cuánto dijo? Entregado un plazo de cuatro años. Coma. Con servicio de amortización semestral. Servicio de amortización semestral. Coma. A una tasa de interés del 6% anual. 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 Mayerly. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer aquí, Mayerly? Anotar el crédito en la cuota cero. Ya, no, antes, antes, antes. ¿Qué vamos a hacer antes? ¿Qué tengo que determinar? La cuota de amortización. La cuota. La cuota de amortización. A ver, si quiere, no quiere que se los diste paso por paso, ¿qué se hace? Si quiere, ¿no? Entonces, Nicole dice la cuota de amortización. Entonces, determinemos la cuota de amortización. ¿Cuántos periodos son? Ocho años. Digo, ocho periodos. Cuatro años. Ocho periodos. A ver, a ver. Veamos, a ver. Sergio, a ver, dictámelo. Aquí, c, igual. Miren, me lo va a editar Sergio. ¿Cuánto es el capital? Diez mil. Y aquí, ¿cuánto es el tiempo? El n, ¿cuánto es? Cuatro años. Igual, cuatro. Y el m? Es dos. Está bien lo que dice Sergio. No lo copian, de repente. Y a Nina. Está bien, licenciado. Está bien, licenciado. Porque estos son los años. Está bien lo que dice Sergio. El cuatro son los años que me lo han dado el crédito. Pero me dice, señor, va a venir a pagar cada semestre. Y el año tiene dos semestres. Entonces, me da ocho. ¿No es cierto? Y aquí eran, ¿cuánto? Diez mil. Igual. Diez mil dividido entre ocho. Mil doscientos cincuenta. Mil doscientos cincuenta. Entonces, tenemos el periodo cero, donde ponemos los diez mil. ¿Cuántas casillas vamos a tener, Daniela? En mi plan de pagos. ¿Por qué sería por dos? Disculpa. Es por dos porque la forma de amortización es semestral. Entonces, yo voy a ir dos veces al año, voy a ir a devolver platita. Ya. Dice servicio de amortización semestral. ¿Está bien? Gracias. Antes era anual. Entonces, una vez. Si me dice semestral, entonces significa que yo voy a devolver mi crédito dos veces al año. Si fuera trimestral, voy a devolver cuatro veces al año. Y si fuera mensual, ¿cuántas veces al año voy a devolver? Doce. Doce. Ah, claro. Cada mes voy a devolver. Voy a ir al banco. Dice, no lo escuchan los comerciantes. Tenemos deuda. Dice, tenemos que pagar al banco. ¿Por qué? Porque el banco se paga cada mes. ¿Ya? Entonces, es por eso. Entonces, si es semestral, entonces significa que dos veces al año vamos a ir a amortizar nuestros créditos. ¿Listo? Daniela, estábamos con Daniela. ¿Cuánta fila va a tener mi plan de pago? Cinco, Liza. Cinco. Serapio, ¿cuánta fila va a tener mi plan de pago? Ocho. 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 Alejandra, ¿cuánta fila va a tener mi plan de pago? Ocho, Liza. Ocho. El cero, ese siempre tiene que haber el periodo cero. El periodo cero más ocho, ocho en las cuales yo voy a devolver. Este numerito de aquí, aparte que me indica cómo yo voy a determinar la cuota de, para determinar la cuota de pago, ¿ya? Este numerito de aquí, este numerito de aquí, este, que lo he puesto en negro, me indica cuánta fila voy a tener, 720, significa que aquí voy a tener 120 más el periodo cero, ¿ya? Este numerito de aquí me indica el número de fila que voy a tener, ¿está bien? Entonces voy a tener el año cero, el periodo cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Está bien? ¿Cuánto debía, Elizabeth, cuánto era mi deuda original en el periodo cero? Aquí no pongo nada, no pongo nada, no pongo nada. Esto es en blanco. ¿Ya? Elizabeth Sacaca, ¿cuánto voy a poner en el sal aquí? Diez mil. Diez mil. Listo. Alejandra, Algarañaz. Ya tenemos los datos, es mil doscientos cincuenta. Y acá diez mil, ocho. Comencemos a elaborar el plan de pago. ¿Cuánto voy a poner aquí, Alejandra? En la cuota de amortización. Mil doscientos cincuenta, Listo. Mil doscientos cincuenta. ¿Cuánto será el interés del periodo? ¿Seiscientos? Seiscientos. ¿Está bien, seiscientos? No, sería trescientos. 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 A ver, veamos, 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 veamos. Carla Andrea, ¿qué dice? Que nos mira nomás. Trescientos, Listo. Trescientos. Porque tenemos que sacar el interés por el semestral. Estamos pagando de más y le ponemos seiscientos, ¿no es cierto? A ver, veamos aquí qué es lo que vamos a hacer. Hay estas tres opciones. Fíjense cómo vamos a sacar, ¿ya? El seis por ciento lo dividimos entre dos. Le daba una tasa proporcional directamente para aplicar del tres por ciento. Lo multiplicamos por los diez mil y me da trescientos, ¿no es cierto? Diez mil lo multiplicamos por seis por ciento, me da seiscientos. Lo dividimos entre dos, porque este es seiscientos para un año, entre dos, para los semestres me da trescientos. Diez mil lo multiplicamos por el seis por ciento, me da seiscientos. Lo dividimos entre dos, porque doce meses tiene el año, me da cincuenta. Por seis meses, me da trescientos. Cualquiera de estas tres formas que ustedes quieran hacerlo, es indistinto, da lo mismo, ¿ya? Entonces, aquí los intereses son trescientos. Si quieren, a ver cómo van a trabajar con la tasa proporcional, o le sacan y lo dividen, el interés y lo dividen entre dos. O le dividen entre cuatro, o lo dividen entre dos, ¿listo? ¿Cuánto serían las cuotas de pago, Alejandro? Estábamos con Alejandro. Mil quinientos cincuenta. ¿Y el saldo? Ocho mil setecientos cincuenta. Dayana, segundo periodo. Dayana Sánchez. ¿Cuál de las dos, Liza? No sé, usted no estaba siguiéndome. Bueno, pasemos entonces. Escúchame lo siguiente. A ver, a ver. Hay la opción de que los que están y no están en clase, nos quedemos dos y tres clases con un mismo sistema. Y hay la opción que el que no quiera atender al problema. ¿Listo? Este. Vamos a hacer eso ya. Sergio. A ver, ¿qué sugerencia hay? Que avancemos o que esperemos a todos los compañeros. Avancemos nomás. Avancemos nomás. O sea, este es el asunto. El que quiere estudiar es tú. ¿Listo? Si ustedes están whatsappeando y no me atienden, no podríamos esperar uno por uno, ¿no es cierto? Entonces, avancemos nomás, que tenemos la clase marcada. Por mí no hay problema que pasemos, porque ese día de Navidad, el viernes no pasaremos clase, ¿no? Ni el lunes. Pero el miércoles volvemos a pasar el miércoles y viernes. Después de Navidad. ¿Listo? Quiero whatsappar, whatsappé nomás, pero vamos a avanzar. ¿Estás de acuerdo, María Luisa? Alejandra. Luis Andrés. Luis Miguel. Avanzamos nomás, entonces. ¿Listo? A ver, Sergio, sigamos. ¿Cuánto sería la cuota aquí? La segunda cuota, Sergio. La segunda sería 8,750 por 0,02. 262.5. Dicen en saldo, no es 8,750. ¿Cuánto es? 8,450. 8,450. No. A ver, a ver. 8,450 le sale a usted. No, está tomando la cuota de pago. Está bien. Está bien. 8,750 está ahí. A ver. Porque se resta con la cuota de mortisación. Ya. ¿Cuánto le da? A ver, fíjese. ¿A quién le da 8,450? María Luisa. No, es que lo que pasa es que está restándola con el interés más y no tiene que restar el interés más. Claro, pero ¿a quién era? Es que yo estaba. Cuando entro a compartir solamente veo una filita nomás. ¿Quién era que le daba 8,450? A mí. ¿A quién? ¿Quién? Andrea. Ya. Andrea, vamos a hacer lo siguiente. Lo que pasa es que yo quiero explicar. Una cosa es la cantidad que yo voy a devolver al banco. O sea, y otra cosa es la cantidad que pago. Cuando yo voy aquí, cuando voy, Andrea. Cuando voy y le digo. A la señorita ahí. Señorita, vengo a pagar mi crédito. Muy bien. Me saca lo que yo le voy a devolver al banco. ¿Cuánto es 1,250? Y el otro, los intereses del periodo. ¿Cuánto? Entonces me dice. Usted debe pagar 1,550. 1,550. Pero al banco yo le estoy devolviendo solamente 1,250. Eso me va a descontar. Ahora, ahorita lo vamos a hacer el asiento. ¿Listo? Vamos a hacer un asiento para que veamos. Entonces, lo que yo tengo que descontar es lo de esta columna. La voy a poner con una grilla. ¿Ya? Esto es lo que en todos los casos, en todos los casos, lo que yo tengo que disminuir de mi deuda es lo de esta columna. ¿Está bien, Andrea? Sí, me dice, me dio, claro. Ya está bien. Entonces, está bien. El que tenga una duda, pregúntale. Nadie, o sea, si pasan vergüenza en un ratito, ¿no? Pero ahí, y no toda la vida. Mejor aquí que entre los compañeros y no afuera. ¿Es cierto? Ya, Sergio, terminemos esta fila. Si no, se nos va a ir a hacer la noche. Yo. ¿Qué fila era? ¿La tercera? Segunda, segunda. Segunda. El interés del periodo es 262.5, sumado más 1.250. 1.250 más... 1.512.5. Ya. ¿Saldo? El saldo es 7.500. 7.500. Ya. Daniel, tercer periodo. 1.250 ahí va, Luis. Perfecto. 2, 3, 1, 2. 1, 2, 2, 2, 3. 225 en el interés del periodo. perfecto mil cuatrocientos setenta y cinco en total cuota de pago ya seis mil doscientos cincuenta bien Elvis, cuarto periodo el cuarto periodo es mil doscientos cincuenta ya ciento ochenta y siete cincuenta perfecto mil cuatrocientos treinta y siete cincuenta y cinco mil en el saldo ya perdín quinto periodo fíjense que les estoy diciendo periodo no año ¿no es cierto? los periodos pueden ser semestrales, trimestrales, mensual quinto periodo mil doscientos cincuenta ya ciento cincuenta ya mil cuatrocientos mil cuatrocientos ya estoy con Ferdi con Ferdi tres mil quinientos sesenta y dos ¿de dónde saca eso? licenciado el saldo no le entiendo yo cómo sacarlo y por qué no preguntás ¿cuánto tenés? ¿cuánto debías aquí? ¿cuánto debías Ferdi? ¿cómo dice licenciado? ¿cuánto debías anteriormente de esta fila? ¿cuánto es el saldo que debías? este saldo de la deuda de la deuda para que usted se se a ver ya le días cinco mil ya le ¿cierto? cinco mil ¿y cuánto devolviste? ¿cuánto le devolviste al banco? mil doscientos cincuenta mil doscientos cincuenta entonces si si yo te debo si yo te debo dos mil y te devuelvo mil ¿cuánto te debo? ¿cómo dice licenciado? no lo escucho bien a ver a ver ahí me escucha un dos tres un dos tres ¿me escuchas? ya ya licenciado ya si yo te debo dos mil dos mil boliviano y te devuelvo mil ¿cuánto te debo? ¿te quedo debiendo? mil pero en este caso si debías al banco cinco mil y devolvés mil doscientos cincuenta ¿cuánto será tu deuda? mil va a ser tres mil setecientos cincuenta dicen el saldo eso pues eso ¿no? entonces ¿y por qué nos preguntaste antes? escúchame lo siguiente no, no, no pero es que usted dice profesor no le entiendo ahí entonces volvemos a hacerlo ¿ya? tienen que aprender bien este sistema si este sistema no lo aprenden el otro pues no lo van a aprender ¿ya? este sistema es el más sencillo el más facilito pero ustedes tienen es por eso que comenzamos con este sistema para que aprendamos todos los el procedimiento el otro sistema es con anualidades y si este no lo aprenden el otro no lo van a entender entonces por eso vamos a hacer a insistir en que todos estemos sabiendo este sistema para pasar al siguiente peor los otros dos que he comprobado de gracia ¿ya? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? siempre lo que yo debía le resto lo que amortizo dice cuota amortización por eso hemos sacado aquí 10.000 entre 8 de 1.250 yo le voy a ir a devolver al banco lo otro son intereses ¿ya? entonces ¿cuánto es de Daniel que quedamos debiendo? Daniel ¿te fuiste? creo que se le cortó era entonces 3.750 ¿no es cierto? Luis Miguel sexto periodo 1.250 en cuota de amortización ¿ya? ¿te interese? 112.5 ¿ya? ¿cuota de pago? 1.362.5 ¿ya? ¿saldo? 2.500 2.500 María Luisa séptimo periodo 1.250 ya interés del periodo 75 bien cuota de pago 1.325 ya y saldo de la cuenta 1.250 bien Alison octavo periodo 1.250 ya voy a salmita 37.5 37.5 37.5 y 1.287.50 ya ¿cuánto quedamos debiendo? cero cero ya se acabó cero 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 ya pagamos la deuda hemos pagado a ver como hay un poquito de confusión en algunos vamos a le propongo estamos sí estamos bien cuando el banco entrega el crédito tiene que contabilizarlo este crédito para saber pues como están como está su deuda su contabilidad y cuando recibe un pago también tiene que contabilizarlo cuando la empresa recibe el crédito tiene que contabilizar el crédito y cuando paga cada cuota tiene que contabilizar el crédito ¿para qué le sirve a ustedes el plan de pago? para verificar para verificar la contabilización de cada cuota y el crédito ustedes cuando vayan a hacer auditoría ¿qué es lo que le van a decir? tráigame los planes de pago de estos créditos entonces van a pedir el plan de pago y van a comenzar a revisar por qué hay desviación si el crédito han estado pagando adecuadamente si de repente había plata y no lo pagaron el crédito si de repente no están pagando el crédito ¿por qué se deja el crédito? porque no hay cobranza entonces el plan de pago es una guía para ustedes para analizar el comportamiento o del cliente cuando está en el banco o el pago del crédito cuando estamos en la empresa y además nos sirve también para verificar la contabilización vamos a contabilizar el crédito el crédito original y una cuota el crédito original y una cuota de parte del banco y de parte de la empresa ¿quién quiere? por 30 puntos yo dice Silvia Avillo ¿quién más? yo dice ya Luis Miguel y Silvia Avillo Silvia ¿quién quiere usted? ¿el banco o la empresa? el banco el banco Luis Miguel va a ser la empresa ¿listo? ¿cómo están? le vamos a dar 50 puntos ¿listo? pero bien todos lo van a seguir todos lo van a seguir y si hay algo mal recién recién ingresa y dicen a ver yo quiero participar ¿está bien? entonces vamos a hacerlo a contabilizar el crédito de parte de Silvia no pueden hablar porque ustedes no se los otros no se han han pronunciado entonces vamos a hacer aquí 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 las cuentas debe haber listo Silvia aquí son 10 mil dólares que el banco está entregando aquí a la empresa de de Luis Miguel ¿no? ya contabilicemos ¿qué cuenta vamos a poner aquí cuando estamos entregando el crédito? Silvia Silvia ¿está? ¿no está? Silvia Silvia Avillo ¿me escucha o no me escucha? no le escuché bien que no también es mi señal no se le dan ya pero ahí ¿me escucha? sí ahora sí ya me voy a pegar a ver dígame las cuentas que van a participar cuando yo cuando el banco esté entregando el crédito ya ¿qué cuenta va aquí? estamos entregando el crédito o está mala señal de Silvia no podemos ¿quién otro quiere que tenga buena señal? son 50 puntos ¿otro? nadie ya Elvis entonces a ver Elvis el banco Luis Miguel la empresa vamos primero a darlo del banco ¿listo? ya Elvis ¿qué cuenta va cuando el banco está entregando? ¿cómo lo va a contabilizar el crédito? supondré que ahí va a ir los 10.000 que me está dando el banco ya 10.000 ¿dónde? ¿al debe? sí no ¿vos sos el banco? Elvis vos sos el banco ¿ya? vos sos el banco ¿listo? ¿qué significa los 10.000 que está dando el banco que le está dando a Luis Miguel? ¿para el banco qué es? a ver ¿quién? ya dices ¿pero qué cuenta vamos a utilizar? a ver ¿quién sugiere? ¿qué cuenta sería si el banco le está entregando 10.000 dólares a Luis Miguel? documento por cobrar sería un documento por cobrar para la para la empresa para el banco ¿sí o no? licenciado ya entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? entonces vamos a poner aquí documentos por cobrar ¿cuánto es? 10.000 ¿contra ¿qué cuenta? a ver ¿quién le ayuda a Elvis? contra caja moneda nacional ya caja moneda nacional billetes y monedas billetes monedas ¿listo? vamos a abreviar ahí a la a la ver sería ¿no es cierto? sí listo entonces así lo va a contabilizar el banco documento por cobrar 10.000 billetes y monedas caja moneda nacional billetes y monedas monedas extranjeras 10.000 dólares ¿no? ya a ver Luis Miguel contabilicemos este crédito cuando lo estamos recibiendo sería banco banco de 10.000 10.000 ¿de la ¿cuánta? documento por cobrar ¿cuánto? ¿qué cosa? documento por cobrar 10.000 en la veta 10.000 ¿está bien esto? documento por pagar documento por pagar documento por cobrar un activo exigible activo documento por pagar es un pasivo exigible si yo debo perdón si si yo debo tiene que ser por pasivo yo debo a ver ¿dónde está Luis Miguel? Miguel si yo te debo a vos ¿tengo que cobrarte o tengo que pagar? pagar tengo que pagar entonces si yo debo tengo que poner por pagar si me prestan si yo presto tengo que poner por cobrar el banco le pusimos un documento por cobrar porque te va a cobrar le ponemos documento por pagar porque yo lo voy a pagar ¿qué decía Alison? o sea yo le pondría banco y obligaciones financieras ¿igual sirve? también puede ser obligaciones financieras ¿ya? crédito financiero lo que no podemos poner cuenta por pagar porque cuenta por pagar va cuando vamos a la ferretería y le decimos anótenme y me dan un recibito así y después le vamos a pagar o en la pulpería cuando la anotan es que en un cuaderno esa es una cuenta por cobrar cuando se elabora un documento es documento por pagar hipoteca por pagar letra y cambio por pagar documento descontado por pagar entonces aquí es por pagar ¿sí? ahora esta cuotita de aquí paguémosla esta para que veamos todo a ver Elvis paguémosla la primer cuota o sea a ver Luis Miguel primero paguémosla y que nos la reciba él paguémosla la primer cuota ¿cómo lo vamos a contabilizar? esto de aquí Luis Miguel ¿está apagado tu micrófono? documento por pagar en el de 1250 documentos por pagar en el debe 1250 y sería interés interés ya ¿cuánto? 300 el primer periodo ya el primero este que está marcado con amarillo y ¿contra? contra el banco banco ¿cuánto? 1500 1550 está bien lo que ha hecho Luis Miguel o alguien tiene una observación Sandro Serapio Andrés José Adolfo mire lo que está hecho aquí estamos devolviendo esto lo otro son esta es una cuenta de pasivo que está disminuyendo esto es una cuenta de gasto intereses al debe una cuenta de gasto y aquí estamos nos está saliendo 1500 para que ustedes vean cómo disminuye esto ya Elvis ya fue y nos pagó Luis Miguel ahora registrémoslo nosotros el pago en el banco documentos por cobrar al debe va a ser los 8.750 y ahí va a ser el interés caja moneda nacional interés ¿cuánto? el del 3% ¿pero cuánto? ya no aquí nosotros estamos contabilizando no estamos ya no estamos de oficial de crédito va a ser 300 300 ¿y banco? o caja banco moneda nacional va a ser ahí va a ser los 7500 ¿está bien? ¿está bien o está? bueno lo dejamos así pasamos otro tema ¿está bien o está bien? no está bien ¿por qué y por qué no hay al revés sería al revés que alguien está a ver al revés no es yo creo que sí primer punto un asiento a ver fíjense ustedes aquí el asiento da 1550 contra 1550 todos todos los los asientos tienen que igualar ¿sí o no? fíjense este asiento aquí da 9000 y acá 7500 o sea no le va a cerrar nunca este asiento pero si tenemos un sistema entonces está mal si le ponemos documento por cobrar estoy aumentando de la deuda además ¿cuánto me está devolviendo Luis Miguel? ¿cuánto me está devolviendo Luis Miguel? 150 esta casilla de aquí esta casilla de aquí ya a ver ¿quién quiere ya ¿quién quiere? sería ¿cuánto? esto está mal todo está mal a ver ¿quién se anima? a decirme no puede ser ustedes ya están en sexto quinto semestre y ya han llevado cuando llegan uno dos tres cuatro banco 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 ¿cuánto? los mil quinientos cincuenta mil quinientos cincuenta ¿cuánto? documento por cobrar documento por cobrar ¿cuánto? en mil doscientos cincuenta mil doscientos cincuenta y serían los intereses intereses ¿al debe o al haber? en el haber ¿cuánto? ahí vamos a ver por lo menos igual a esto igual a igual ¿están de acuerdo con Luis Miguel? ¿o qué le cambiamos? ¿qué le corrigimos? Yasmín Adolfo Sandro en banco dice no sería en el banco mil doscientos cincuenta no sería ah no 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 banco o caja o billetes ya como lo tenga el banco ¿está bien? ¿o hay algo que como modificar? ¿nadie dice nada? ¿está bien licenciado? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ya lo vamos a dividir entonces setenta puntos para Luis Miguel ¿quién es el que anota no ha venido? no la veo no está la compañera que anota anotalo vos Luis Miguel y el se la Panam como Namibia algo así se llama Brena Brena no Brena no ha venido ahora listo tal vez la retiro no no si está listo estoy aquí y claro te quedas pagado Brena pónale setenta puntos a Luis Miguel y treinta a Elvin setenta a Luis Miguel y treinta a Elvin si mire que este plan de pagos nos sirve para contabilizar si quieren sáquenle un plan de pantalla una copia alguna cosa esta es la forma entonces aquí lo vamos a hacer con amarillo y con celeste la empresa si tienen alguna duda llámenlo a Luis Miguel ya a ver cinco minutos nos da para plantear uno un ejercicio y que lo terminen en su casa listo le voy a enviar varios se toma un crédito se toma un crédito de dieciocho mil dólares por el tiempo de un año un año con servicio amortización mensual a una tasa de interés del 15% anual a una tasa de interés del 15% anual ¿cuánto deja la tasa de interés 15% 15% 15% 18 mil dólares a año de plazo este servicio de amortización mensual a una tasa del 15% no se le escucha ya entonces es su internet es su internet 15% anual ya gracias compañero que puso ahí esto siempre se va a hacer en Excel sí pero usted el que no sabe Excel tiene que hacerlo manual lo que puede una planilla con la fórmula directa para que vaya sacándolo puede claro lo que sí tienen que saber es cuántos periodos y cuánto cuántos periodos cuánto va a ser la cuota ponen ustedes y no es más ¿ya lo hizo? ¿jamín? no le dicen todavía hágalo pues entonces hágalo Serapio ¿cuánto te da la cuota? a mí mil quinientos no sé si mil quinientos a Nicolio le da mil quinientos dice mil quinientos mil quinientos sí le dicen eso sí le dicen mil quinientos mil quinientos ¿con qué tasa vamos a trabajar? ¿una tasa proporcional de cuánto? quince por ciento no proporcional Luis Miguel uno coma veinticinco uno coma veinticinco ¿de acuerdo con serio lo que dice? sí no le crean a serio porque es medio mentiroso ¿sabes? ¿de acuerdo cálculenlo ¿de acuerdo? sí es mentira que es mentiroso se le está bien entonces ¿qué vamos a? la cuota mensual es de mil quinientos dólares y la tasa proporcional mensual es de mil quinientos o cero coma cero 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 coma cero ciento veinticinco ¿no? entonces estando con eso ya tenemos los datos bien agarramos los que están en Excel pueden agarrar poner y sacarlo le voy a pasar unos cuantos para que se distraigan el fin de semana ¿listo? eh es importante que aprendamos bien este sistemito porque pasamos al otro y tenemos que saber bien eh a ver los conceptos de cada columna ya tenemos que conocer bien los conceptos de cada columna porque en el otro ya como hemos determinado la cuota de amortización ahora K sobre N por N facilito ¿no? pero en el otro vamos a tener que aplicar anualidades ¿y sencero que puedes mostrar los asientos un rato por favor? ya si quieren lo que puedo hacer es lo lo agarro lo prendo lo envío ahí al al esto lo voy a bajar ya ¿no? no 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 Licenciado, lo siguiente práctico se lo podríamos presentar en Excel o escrito en cuaderno. Puede, puede. El único caso es que por favor no le pasen a los compañeros de hecho lo que saben hacer en Excel. Agarra y le dicen compañero se lo paso. Un daño terrible porque el compañero que lo recibe el práctico, el ejercicio en Excel, agarra, lo mira, dice dos por dos, cuatro está bien y se va. Ya está consolado porque lo tiene el práctico y lo envía y lo sube el práctico, pero no sabe después qué se trata. Entonces, lo puede enviar en Excel, pero con la conclusión de que no le pase a los compañeros. No es porque yo no quiera calificarlo totalmente, pero no le ayudan en nada. ¿Por qué? Porque se consuela el compañero teniendo el práctico y no estudia. Ayúdenle, indíquenle cómo se hace, pero no se lo den hecho en práctico. Ahí se lo envié. Ahí se lo envié. Ahí se lo envié. Eso. Y los asientos. Aquí le vamos a poner banco. Aquí empresa. Vamos a poner다고. Aquí. 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 Aquí hay lugar. Aquí. ahí están los dos se lo he pasado ¿se ve? se lo he pasado ahí al grupo listo lo terminan en su casa lo terminan en su casa el ejercicio ese y nos vemos el día miércoles ¿está bien? les voy a pasar unos cuantos ejercicios para que lo hagan, pueden hacerlo en Excel que estén bien lunes, lunes, lunes lunes no vamos a perder ni una clase si avanzamos un tema un tema, vamos a terminar el otro miércoles vamos a terminar que estén bien ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.